Antes de nada dar las gracias a Ordecon y a UCAM por el apoyo, porque me voy a poner un poco presidenta de la asociación de jugadoras. Siempre el apoyo tan ambicioso y tan fuerte al deporte femenino siempre es muy importante. Aunque hablemos de deporte en general, para que se den las circunstancias, para que se apoye tan fuerte a un equipo, en este caso femenino, es algo muy importante y creo que es importante remarcar aquí. Decir que estoy muy contenta de estar aquí en Murcia, es una ciudad que me encanta, que he estado varias veces con la selección, tanto en la ciudad de Murcia como en Águilas. Espero que este año sea... Este año es muy ilusionante para todos, como he dicho es un proyecto ambicioso, con la idea de llevar al baloncesto femenino la ciudad de Murcia a lo más alto, en un futuro, espero que muy próximo. Y bueno, como he dicho, contenta y feliz de estar aquí. Bueno, es como he comentado un nuevo reto, sobre todo para mí personal también, porque sí que entiendo que es un poco complicado adaptarse a... Adaptar mi personal, porque es complicado un poco adaptar mi ritmo a lo que yo estoy acostumbrada, a un baloncesto un poco menos profesional, por así decirlo. Pero bueno, para mí mi reto es sobre todo adaptarme y, como ha dicho Pepe, ser referente para todas las jugadoras dentro del equipo y también fuera del equipo. En ese sentido creo que es muy importante que las jugadoras, sobre todo más jóvenes, que suben con nosotras puedan tener también un poco de feedback de una jugadora con muchísima experiencia, casi dinosaurio, como digo yo, puedan tener un poquito de referencia y experiencia y sobre todo eso es lo que quiero aportar. No vengo tampoco a enseñarle nada a nadie, pero quiero sobre todo que vean en mí un apoyo, una persona con la que contar y una persona que tiene prácticamente... No lo he ganado todo, ojalá hubiese ganado todo, me falta alguna cosilla, pero que tengan ese referente y esa persona con la que contar en pista que les pueda dar una solución, aparte de Pepe obviamente que es el entrenador. A ver, tengo que decir que no conozco aún mucho, llevo un par de semanas aquí y no conozco mucho, pero bueno, me consta que se está haciendo un granísimo trabajo en cantera y está Carmen también, que bueno, que está ahí a tope. Y bueno, creo que es muy importante. Hablábamos, además el otro día hace poquito hablaba Madrid del abandono que existe de baloncesto en jugadoras en torno a los 15-16 años, hay informes de esto y entonces es muy importante que la gente tenga un referente para que sepan qué se puede hacer, qué se puede conseguir, qué se puede llegar y lo que os digo, que esas niñas desde pequeñas tengan esos referentes, no solo por mí, sino que tengan referentes como por ejemplo jugadoras mucho más cercanas, Raquel Carrera, gente joven que está llegando y que están ahí ya en lo más alto, jugando unos Juegos Olímpicos, entonces que las niñas sepan que eso está, que se puede conseguir y sobre todo, yo siempre lo digo, divirtiéndose y pasándoselo muy bien y que les merezca la pena, pero que sepan que se puede llegar y se puede ser profesional. A mí me parece genial sobre todo porque yo creo que lo que a veces falta mucho de avances juveniles son clubes con una infraestructura muy definida y con una infraestructura profesional y yo creo que eso es la base para contar con todo su apoyo, o sea, que haya gente profesional alrededor que guíe cada paso de profesional, obviamente, apoyos externos de patrocinadores que apoyen todo ese avance. Entonces creo que es primordial que los clubes con estas estructuras tan potentes y profesionales se impliquen al máximo en el baloncesto femenino. Bueno, como dicen, como escuché el otro día en el ocaso de la carrera, como dicen. Bueno, ahora mismo en verano estaba totalmente desconectada de voy a dejar de jugar, estaba un poco desengañada y bueno, cuando me llamó Carmen y me empecé a hacer ahí a la idea dije, ¿por qué no? Porque esto no tiene nada que ver con lo que he hecho en el resto de mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir en un club que me permite compaginar mi formación o completar mi formación como psicóloga y a la vez poder jugar y poder estar en un proyecto en el que se quiere ascender y en el que se quiere llevar, pues como he dicho, el baloncesto femenino a lo más alto en la ciudad de Murcia, la región y a nivel nacional, ¿no? Entonces es algo muy diferente a lo que me he enfrentado hasta ahora y bueno, creo que físicamente, pues obviamente con 38 años después de, desde los 14 en el siglo XXI después de casi 24 años de carrera deportiva profesional, porque yo he sido profesional ya desde los 14 pues con las goteras, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pero a intentar llegar al máximo nivel posible al inicio de liga y a poder ayudar al equipo en lo que necesite. Así que necesitaría un poquito más de tiempo que el resto, pero bueno, como el objetivo es la fase de ascenso pues yo ya me doy mi tiempecito de... Sí, yo soy un diésel, sí, sí, total, pivot, es lo que tiene. Pues Laura, bueno, es cierto que yo este verano no las he escrito mucho porque quería un poco, ¿sabes? Dejarlas un poco... Pero Laura en cuanto salió el fichaje me escribió y obviamente yo sé que el padre de Laura está por aquí, Antonio, y le conozco muchísimo y ella me escribió enseguida diciéndome, ofriéndome su ayuda, cualquier cosa que necesitase porque hemos venido un poco a buscar piso, un poco a ir situándonos poco a poco y me ofreció su ayuda en cuanto salió el fichaje, me escribió en WhatsApp y me dijo cualquier cosa que necesitase que ella pues que le he preguntado a su padre y todo eso, eso es lo que me dijo. Gracias. 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 Gracias.